Para la secretaria general del Partido Popular de Chiclana, Ana Domínguez, que Chiclana sea el municipio de la provincia donde más ha crecido el número de autónomos es gracias a las medidas del Gobierno Central del Partido Popular que preside Mariano Rajoy. Domínguez se ha referido al informe de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, donde dice que Chiclana es el municipio que más crece en 2016 en número de autónomos en la provincia gaditana con 142 nuevos autónomos. Para los populares, los hechos demuestran que el Partido Popular apuesta por las pymes y autónomos tanto desde el Gobierno Central como a nivel local, pues no hay que olvidar las medidas puestas durante el tiempo en la Alcaldía del PP como los planes de empleo destinados a la contratación, la formación y el apoyo a los emprendedores autónomos. Desde el PP piden que PSOE y Ganemos adopten medidas en esta línea, medidas integradoras, con una planificación global, medidas consensuadas y, en definitiva, con un método definido, algo que no ha sido posible ver en casi dos años de Gobierno y de José María Román, la Alcaldía. De la misma forma, la formación popular reclama al equipo de Gobierno de PSOE y Ganemos celeridad, esfuerzo e implicación para solicitar a la Junta de Andalucía el apoyo necesario para relanzar de una manera consolidada el empleo en Chiclana. Según apuntan desde el PP, eso no será posible con los retrasos en la puesta en marcha de los planes de empleo de la Junta y el escaso apoyo económico del equipo de Gobierno local en los presupuestos para 2017 en fomento del empleo en nuestra ciudad, perjudicando así el crecimiento económico de Chiclana.